Amigos de Ritmovisión, ahora nos encontramos en las canchas de básquetbol. Como pueden ver, este es donde se lleva a cabo el deporte ráfaga, donde la gente pues pega básquetbol, ¿no? Y tenemos diversas canchas donde la gente puede pasar en familia unos ratos inolvidables. Son canchas profesionales, ya vieron los tableros de acrílico. Están increíbles. Y no solamente hay canchas de básquetbol, hay canchas de voleibol, hay skateboarding. Y es por eso que no pueden dejar de ver Ritmovisión, porque vamos a visitar todos esos lugares interesantes para que usted visite el Parque Bicentenario y disfrute de todas las bellezas que ofrece su canal Ritmovisión. No le cambie, no se mueva y quédese con mucho más en su canal Ritmovisión. Por ejemplo, póngase cómodo, tome una bebida y vea el siguiente video. Que si no le gusta, pues aguanta porque está buenísimo. Yo lo digo.